El Concilio Vaticano, evento de luz que se irradia hasta hoy, nos llama a redescubrir cada día la belleza de nuestra fe, a conocerla profundamente, con una relación más intensa con el Señor, a vivir en pleno nuestra vocación cristiana, dijo el Papa sobre el gran evento de la Iglesia del que fue testigo directo como perito conciliar en su audiencia general en la Plaza de San Pedro, ante 40.000 fieles, la víspera del 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y del comienzo del año de la fe. Alentó a dar a conocer los documentos del Concilio Vaticano II, a menudo casi escondidos, que son también en nuestro tiempo una brújula que permite a la barca de la Iglesia navegar segura y llegar a la meta. La tarea del Concilio, indicó el Beato Juan XXIII, que lo anunció, era que la fe hablara de forma renovada, más incisiva, porque el mundo cambiaba rápidamente, manteniendo intactos, sin embargo, sus contenidos perennes. Delinear de forma nueva la relación entre cristianismo y pensamiento moderno, no para someterse a él, sino para presentar a nuestro mundo, que tiende a alejarse de Dios, la exigencia del Evangelio en toda su grandeza. La lección fundamental del Concilio, dijo el Papa, es que el cristianismo consiste en la fe en Dios y en el encuentro personal y comunitario con Cristo, que orienta y guía la vida. Dios está presente, nos mira, nos responde. Sin la fe en Dios, el hombre pierde su dignidad y lo que engrandece su humanidad.